Bélgica vivió en 2016 el año más negro de su historia reciente, tocada en el corazón por un doble atentado terrorista que causó la muerte de 34 personas. Dejó más de 350 heridos y sumergió el país en un estado de constante tensión. Eran las 8 de la mañana de un martes ordinario cuando las primeras informaciones sobre una explosión en el aeropuerto internacional de Sabenton, ubicado en la periferia de Bruselas, empezaron a circular. Las imágenes de centenares de personas abandonando despavoridas la terminal aérea, algunas de ellas cubiertas de un polvo gris o de sangre, otras cargadas en brazos, no tardaron en llegar a las pantallas de televisión o internet. Más tarde, se conocería que las detonaciones fueron causadas por dos terroristas suicidas y que un tercero debería haber estallado una carga aún más potente, pero huyó del local sin hacerlo, por un motivo hasta hoy desconocido. Cerca de una hora más tarde, un cuarto terrorista se estallaba en un tren subterráneo que se detuvo en la estación Malbec, a 500 metros de los edificios que albergan a las instituciones de la Unión Europea. El país ya se encontraba bajo tensión desde noviembre de 2015, cuando se supo que los terroristas que venían de atacar París, miembros del grupo extremista Estado Islámico, se habían articulado en Bruselas con la ayuda de habitantes locales y planeaban atentar también en esa ciudad. En las semanas que surgieron a los atentados, la policía logró identificar a los autores del ataque y efectuó una serie de registros y detenciones que permitieron elucidar su modo operativo. Sin embargo, no se ha podido descartar que la amenaza sigue sobre Bélgica, país europeo con mayor número de ciudadanos entre las filas del Estado Islámico, en proporción a su población y reconocida base de operaciones del grupo. En junio, la vida ya había recobrado su ritmo, aunque punteada por patrullas militares en los locales más transitados. Aún así, la tensión sigue palpable y las alertas por posible atentado son casi diarias. En abril, a vísperas de la celebración de la Fiesta Nacional Belga, un joven iraní que medía radiaciones en el centro de Bruselas como parte de su estudio de doctorado, pasó la mitad del día pegado contra el suelo, bajo la mira de fusiles del Servicio Especial de Policía. Vestido en pleno verano con una chamarra negra de la cual colgaban hilos, el estudiante había sido confundido con un terrorista suicida. Con información e imágenes de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.